David Díaz, en primer lugar, una victoria importantísima para ustedes, se ponen con 5 victorias, 0 derrotas, ya a expensa de otra victoria más para pasar a la final, que sería el sábado contra los Titanes, ahí en el Vigilio Traveso Soto. ¿Cómo te sientes de estar en esta manera ya tan cómoda para una final? Bueno, sí, es una victoria muy importante, ya que aseguramos por lo menos un empate con los Titanes para poder avanzar a la final y en caso de que los resultados de aquí en adelante de nosotros sean negativos y de ello positivos, tendríamos que jugar un juego decisivo, pero nos restan todavía 3 partidos, el próximo con los Titanes, nosotros estamos enfocados en el día a día, estamos ya, este juego de hoy pasó, gracias a Dios seguimos con la racha de victoria y enfocado en partido del sábado. ¿Cuál fue la clave para que la primera mitad ustedes perdieran la misma y se vieran un poco desenfocados? ¿Qué fue lo que pasó en esta primera mitad para los Leones, ya que la segunda mitad hicieron bien y ganaron el partido? Bueno, yo creo que los muchachos entraron un poco confiados, aunque hablamos de esa confianza en el Camerino antes de empezar el partido y la bujía que nos mueve a nosotros es Ale Abreu. Ale empezó no jugando muy buen balonceto, empezó un poco desenfocado y se viven los resultados ahí en la diferencia de cómo estaba el juego. En el tercer cuarto le entró totalmente diferente, hablamos con él, le dijimos lo importante que es para el equipo y así fue la diferencia del partido. ¿Cuál ha sido la diferencia de ustedes, los Leones, para estar tan bien en estos play-offs y ganar de maneras abrumantes estos partidos en los cuales han obtenido la victoria ante estos equipos del sur? Bueno, yo creo que el juego en conjunto, la integración del nuevo refuerzo, Dante Green, nos dio más fortaleza en la parte ofensiva y debajo de los tableros. También un Manuel Fortuna que ha ido cada día mejorando su juego, un José Tongo Corporán que cada vez que viene de la banca es la chispa de nosotros y es quien cambia el partido a favor de nosotros. Y creo que el juego en conjunto, la armonía que tenemos y un juego bien colectivo, tanto en defensa como en ofensiva. Ya ustedes, por último, ya estamos jugando con los Titanes. ¿Cuál va a ser la clave para ya obtener esta sexta victoria y clasificarse a las finales? ¿En qué van a trabajar ustedes para enfrentarse a los Titanes? Bueno, vamos a tratar de, empezando el juego, tratar de picar delante, salir con el marcador a favor de nosotros, ya que entendemos que de esa forma ellos podrían bajar un poco la guardia y tratar de utilizar más la banca de nosotros para que nos den más profundidad, que ellos no tienen tanta. Muchas gracias, David Díaz. Gracias a ti. Estuvieron las palabras de David Díaz, el dirigente del equipo de los Leones de Santo Domingo. Gracias, David Díaz.